Bueno, en forma general lo principal o lo más común que nosotros tenemos en la consulta es la diarrea. En general las mamás se ha ido a consultar para ver que no esté deshidratado el niño, que es una de las causas de internación. La diarrea puede transcurrir como un paciente ambulatorio, siempre y cuando no tenga ningún grado de compromiso general en donde implica la deshidratación que necesitaría una internación. Esa es una de las causas de mayor consulta. No obstante, también tenemos problemas respiratorios que se dan durante todo el año y todo lo que sea manifestaciones en la piel, enfermedades de la piel. Y en esta época del año también, esto de asistir a las piletas, escuelas de verano, ¿hay problemas con la otitis? En general las otitis se dan durante todo el año porque no tiene solamente la causa de introducir a la pileta al niño. Por lo general la otitis externa se da mayormente en la época del verano por la introducción debajo del agua a la cabeza que incorpora agua sucia. Porque en teoría el oído se mantiene mojado mientras se baña el niño durante todo el año y todos los días, pero no le agarra otitis. El problema son las aguas contaminadas de estos lugares realmente cerrados, de piletas que si bien se mantienen, mantienen sucias también. ¿Y qué recomendaciones para aquellas mamás que mandan sus hijos a la escuela de verano, bueno, que quizás no vemos si la pileta o el agua está sucia o está limpia? Y por lo general se recomienda que usen tapón para prevenir la entrada del agua al oído porque hay oídos que tienen un conducto más fino y tienen una predisposición a hacer este tipo de enfermedades. No obstante, la consulta, cada uno de los pediatras utilizamos distintas técnicas de prevención, pero en general lo que se usa es el tapón. Bien. Bueno, ya que es médico generalista, queremos que nos informe con relación a... Si han tenido muchas consultas con relación a problemas intestinales. Sí, hemos tenido varias sobre lo que hablábamos con la doctora en el adulto de gastroenteritis. Algunas son de resolución que no necesitan antibióticos, que son las virales. Otras necesitan de internación según los signos de alarma. Y, obviamente, si son provocadas por bacterias, también necesitan tratamiento antibiótico. Lo que nosotros estamos tratando de que la gente entienda es de que no se automedique, que concurra la consulta, que nosotros hacemos los laboratorios pertinentes y ahí vemos si son de resolución domiciliaria o requieren internación. Esto de tomar antidiarréicos, antiespasmódicos, generalmente termina complicando el caso y ya cuando se llega están en un estado muy avanzado de deshidratación. Entonces, no automedicarse, concurrir a la consulta para hacer los laboratorios pertinentes y ver la gravedad del caso. Para hablar, doctora, de alguna bacteria, de las más comunes y también de las más graves. La más frecuente siempre es la Escherichia coli, la que hemos nosotros aislado acá en el hospital es siempre esa, en la más frecuente, en el 90% de los casos. Los medios en los que se pueden contagiar es lo mismo que dijo la doctora. Los tiempos del adulto, por ahí, nos dan más tiempo a poder ir estudiándolos que no en el niño, el niño siempre se deshidrata mucho más rápido que el adulto. Por supuesto que si el adulto tiene factores de riesgo, enfermedades de base, los pronósticos siempre son distintos. Pero que ante cualquier caso de gastroenteritis, diarrea líquida, vómitos, fiebre, que concurren y no se automediquen. ¿Han tenido alguna consulta con relación a aquellos niños o alguna persona adulta que haya comido alguna hamburguesa, le haya caído mal, posiblemente que con carne cruda? En realidad hubo sí, con carne molida, pero no específicamente lo podemos relacionar con eso. Pudo haber sido el agua, pudo haber sido algún embutido, puede haber sido que todo aquello que se ha cortado la cadena de refrigerio, o sea, específicamente por carne molida, no, pero es entre una de las cosas que tenemos que tener cuidado, de la ingesta de carne molida, o carne cruda en general. ¿Y qué tipo de síntomas se pueden dar, aparte de la diarrea? En el adulto hay diarrea, deshidratación, fiebre muy alta, dolor abdominal, y no, nada más que eso. Y bueno, en algunos casos se han sumado el tema de los vómitos, por eso, medicarse para los vómitos, medicarse para la diarrea, bajar la fiebre sin consultar, no hace más que retrasar el diagnóstico en el caso de que sea de estas gastroenteritis invasivas. A nivel general, entonces, se podría decir que en esta época del año, últimamente, después de las fiestas, ha habido muchas consultas con relación a estos dolores de estómago, gente que ha venido con diarrea. En general, la estadística relaciona este periodo estival con todos los cuadros gastrointestinales. Yo te podría decir que por una cuestión de temperatura ambiental, básicamente, porque todo lo que sea mantenimiento de carne y la utilización de la heladera y la utilización de lácteos, colaboran a que se provoquen este tipo de bacterias que son muy invasivas. En general, no es una sola causa ni una sola bacteria. Hay muchos virus que, por lo general, no necesitan antibióticos y tienen exactamente los mismos síntomas, y bacterias que son muy invasivas y que, en general, pueden provocar hasta la muerte de un niño si no están bien diagnosticados en su debido momento. Pero mi referencia es que hay que tener cuidado con todo, con la mayonesa, con los enlatados, con los embutidos, con el agua, fundamentalmente tener los cuidados de hacer hervir el agua, de utilizar agua limpia, mantener todo lo que sea el manejo de utensilios, fundamentalmente en los chicos, limpios. El manejo de la carne que sea utilizada de tal manera que el niño coma comidas bien cocidas. No se trata de la carne de vaca ni la carne molida. Carne bien cocida. Pollo, pescado, carne de vaca, es fundamental. El tema de la creencia de que una carne jugosa tiene muchas proteínas, no es así, no es creíble. A su vez eso trae otro tipo de enfermedades. Entonces, fundamentalmente en todo tipo de enfermedades lo que prevalece es la prevención.